bueno señores minar con gpu está llegando a la parte final en este vídeo voy a decirte que vamos a hacer nosotros con 19 gpu ya que yo tengo 19 gráficas tengo dos rips más mi pc en la cual estoy minando siempre también cuál sería una moneda alternativa para nosotros poder ver algo de dinero porque recuerden que ethereum es la mon es la mon cripto moneda que mejor paga hasta este momento y una vez que finalice el tu poder minar ethereum que está para terminar entre diciembre y marzo del 2022 y ustedes saben que para diciembre ya diciembre está aquí estamos muy cerca y es muy probable que ya tú no puedas terminar con gpu entonces el futuro para los mineros no sabemos qué va a pasar si vamos a tener que vender nuestras gpu también un mensaje importante para los nuevos mineros porque sé que hay muchos usuarios acá que están invirtiendo en gráfica y yo le diría que te esperes compra qué sé yo compra una o dos gráficas no te vuelvas loco porque después de diciembre no sabemos qué va a pasar con la minería es muy probable que tú tengas que verte forzado a tener que vender tus rips a tener que vender tus gpu y ellos ofrecen aquí una opción de tu hacer staking con ethereum 2.0 aquí hay una calculadora que te voy a mostrar cuánto tú puedes ganar en caso de que tú quieras hacer staking con ethereum 2.0 como alternativa hay otras cripto monedas pero ustedes saben que las que la mayoría de cripto monedas no pagan igual que ethereum es la más rentable al día de hoy e inclusive la dificultad está un poco alta y aún así tú puedes ganar dinero yo con la potencia de minado que tengo el día de hoy estoy ganando aproximadamente unos 60 o 70 dólares diario con dos rips que es mucho para mí me lo encuentro bien el tu poder ganar con dos rips aproximadamente entre 79 a 80 dólares por días por día perdón entonces qué va a pasar después pues tenemos que buscar una moneda que sea la que mejor pague en caso de que tú quieras seguir minando con gpu lógicamente yo si finaliza ethereum pues yo voy a tratar de buscar otra moneda que me dé aproximadamente lo que yo gano aquí y si no es así pues nos vamos a haber forzado a tener que vender las gpu 1 pero bien vamos aquí ellos ofrecen lo siguiente ellos ofrecen que tú haga staking con ethereum hacer staking esto no es nuevo porque si tú vas aquí a coinbase tú vas a encontrar otras cripto monedas que ya lo hacen y esto es como tú esto vas este mensaje va para el ciudadano de a pie para el usuario común que no tiene idea de qué son las cripto monedas y estaba empezando en este mundo pues los que ellos te ofrecen es que tú ganes intereses por las cripto monedas que tú tengas guardada ve y aquí en coinbase te muestran ethereum 2 2.0 que te brinda un 5% al año es importante que sepas que ese 5% es al año entre estas todas entre estas cripto monedas mira cosmos paga igual que ethereum 2.0 es decir que si tú compras esta cripto moneda y desea y decides hacer holding pues vas a ganar un 5% también para ethereum al día de hoy si tú quieres hacer staking ethereum 2.0 puedes hacerlo pero no puedes retirar tu dinero es decir si tú decides guardar hacer holding pues no vas a poder retirarlo así que si piensa bien si tú quieres meter tu dinero aquí porque una vez que lo metas no vas a poder sacarlo sin embargo en estas si aquí si ahorras o en estas tres en estas cuatro pues estas monedas ya son la ya se pueden operar y si tú decides sacar tu dinero pues vende la moneda y recupera tu dinero para atrás pero si quieres hacer holding vas a ganar un 5% hago esta observación para que ustedes no piensen de que ethereum 2.0 no está dando algo a nosotros que ya no tenemos ya si tú quieres abres una cuenta de coinbase y ya tú vas a poder hacer holding y vas a poder ganar dinero igual con ethereum con ethereum 2.0 pero mira voy a llegar aquí voy a llegar aquí a la calculadora y fíjense un dato importante aquí abajo quiero mostrarte espérate espérate a ver a ver a ver a ver ajá mira aquí cuánto es lo mínimo que puedes con la que porque cuánto es lo mínimo que puedes guardar pero mira déjame traducirlo esta parte fíjate un mínimo de 32 ethereum es decir para tu poder hacer holding ellos te ofrecen un mínimo de 32 monedas que eso equivale imagínate tú para un ciudadano de a pie un ciudadano común como yo 32 ethereum por 3600 dólares estamos hablando de 115 mil 200 dólares quien diablo quien rayos al día de hoy y esto va para los ciudadanos de a pie porque yo sé que hay un montón de gente ahí que tiene dinero y pueden guardar 32 ethereum sin problemas 115 mil dólares te exigen como mínimo aparte de esto te exigen que tengas un pc encendido 24 7 es decir no sólo tienes que ahorrar 118 mil dólares sino que aparte de esto te exigen que debes tener un pc encendido 24 7 dice que necesita una computadora con suficiente especificaciones de hardware aparte de esto necesita conexión a internet es decir que te piden 32 ethereum como mínimo y aparte de esto tienes que tener tu computadora con mínimo me imagino yo que mínimo te piden una rtx 3090 mira supongamos que yo decida que yo sea una persona que pueda jordial esos 32 esas 32 monedas no esa 32 ethereum pues fíjate a el año óigame bien al año esto estaría generando mensual una ganancia de 502 miserable dólares estamos hablando de 500 dólares al año por 100 mil dólares para mí esto no es negocio el yo hacer staking esto va para la gente que pueden o tienen suficiente dinero y no le importa tener 100 mil dólares ahorrado pues le iría súper bien y quizás muchos se van a preguntar alex pero yo lo que tengo son un yo lo que tengo un ethereum 2 ethereum 5 ethereum pues para esos usuarios no te preocupes que van a ver pool en el cual tú vas a poder meter esa moneda que tú tengas y esa pool te va a pagar no por lo que tú tengas pero si de 32 ethereum y estamos ganando 500 dólares a como está la moneda al día de hoy que está en 3600 dólares imagínate que el ethereum llegue a 2000 o 2500 que a veces se pone en ese precio pues ganarías cuánto 400 350 dólares y estamos hablando por 32 ethereum vamos a ponerle 2 ethereum que eso sería lo que yo puedo tener espérate y esto se friso aquí que pasó que pasó no pasa nada vamos a refrescar la pantalla no pasa nada y vamos aquí a cambiarlo ethereum y vamos a ponerle 2 monedas calculamos y de 2 ethereum que aproximadamente serían 9 mil dólares estamos hablando que tú ganarías mensuales 31 dólares no van a estar pagando literalmente nada y aquí te ofrecen un 5.27 por ciento en una pool si haces staking en una pool pues la cosa puede cambiar y este monto verdad debe de hacer debe de hacer staking en una pool no si lo haces bajo tu propia no bajo tu propio riesgo pues ganaría casi lo mismo y para tú vamos a decir para tu ahorrar en solitario necesitas 32 ethereum es decir que si tú quieres hacerlo en solitario no vas a poder a menos que no cuente con 32 ethereum es lo mínimo si tienes 1 2 3 4 5 ethereum pues puedes hacerlo en una pool no sé chicos cuénteme aquí ustedes en los comentarios qué te parece a ti esto si esto es una burla para nosotros y esto no es nuevo porque ya hay otras cripto monedas que te pagan este mismo por ciento y si mal no recuerdo no te exigen que tú tengas un pc encendido ni nada de esto no sé por qué ellos están haciendo esto porque la mayoría de estas monedas está por ejemplo cosmos simplemente tú inviertes tu dinero y vas a recibir un interés de un 5 por ciento al año sin embargo ellos te ofrecen el 5 por ciento y es lo que yo entiendo si estoy mal pues corrijan aquí en los comentarios pero estas que están aquí sólo por tú y hacer holding vas a ganar 5 por ciento sin necesidad de hacer esto que te piden aquí que te piden en esta parte de aquí que necesitas una computadora con suficiente especificación técnica y necesita conexión a internet es todo yo entiendo que esto exigen ello que tú tengas tu computadora encendida 24 7 entiendo yo que es lo que piden porque si la paga por ahí leí un mensaje como que vas a perder interés si tú apagas tu pc es decir que ellos van a tener te van a consumir tu energía van a usar tu herramienta no van a usar tu computadora vas a usar la energía de tu casa y aparte de esto te exigen que tú tengas una inversión una inversión de 32 estirio como como mínimo para tu poder ganar algo necesita 32 estirio y también si quieres hacerlo en solitario necesita 32 estirio si no vas a tener que unirte a una pool para poder ganar algo 35 dólares de 2 estirio vamos a ponerle 10 aquí 10 con 10 estirio te estaría ganando 157 dólares que serían 10 10 por 3600 36 mil dólares bueno creo que para mí si no aparece otra moneda que pague como paga el tirión pues yo dejaría de minar con gpu porque ustedes saben que tenemos un consumo de energía bárbaro es decir hay que pagar una factura eléctrica alta aparte de esto si no hay rentabilidad si no hay devolución de dinero creo que esta moneda sería una alternativa razonable chía es una cripto moneda que se mina con disco duro verdad y esto va para los usuarios que no tienen idea de qué es chía pero la rentabilidad en chía es a largo plazo aquí yo invertí unos 10 mil dólares aproximadamente por una cantidad de 210 tv by y esto es una inversión a largo plazo porque yo tengo 2.9 chía y ahora mismo un chía cuesta 165 dólares aproximadamente y no sube no sube para nada mira 2.9 2.9 coger 2.9 por 160 dólares 464 por de 24 miren para yo poder recuperar la inversión que hice en chía eso me toma aproximadamente dos años eso es si la moneda se mantiene en ese precio porque si la moneda baja a 10 dólares pues imagínense me tomaría cuántos 10 años pero si la moneda sube a mil dólares o a 500 dólares por cada chía pues ahí esto sería otro cuento ya y la inversión yo la recuperaría por más rápido y ese es nuestro nuestra meta esa es nuestro objetivo de nosotros estar en chía porque mencionó chía porque el consumo de energía aquí es mínimo es muy mínimo es una moneda ecológica que a mí en lo personal me gusta minar o farmear en chía es una maravilla porque no hay tanto problema de temperatura no hay consecuencia en cuanto a la tarifa eléctrica pagas una tarifa eléctrica pero si lo comparas con minar con gpu esto es muy bueno también el impacto al medio ambiente no es tan grave si tú decides farmear en chía lo único malo que rentabilidad a largo plazo pero quiero que tú me cuentes aquí en la caja de comentarios piensas tú que hacer hoarding o staking como le llaman ellos hacer staking con ethereum 2.0 crees tú que valga la pena el tú invertir 32 ethereum para ganarte 500 y pico de dólares mensual a como está la moneda al día de hoy y no sabemos si en el futuro si los usuarios empiezan a hacer todos los usuarios que empiezan a hacer esto si este valor baje porque esto no es garantizado y si ellos le da la gana mañana de poner que se gane un 4 por ciento mensual pues pueden hacerlo y nosotros no podemos porque tú firmas un contrato y tú no puedes controlar si ellos mañana quieren poner en vez de un 5.27 por ciento quieren poner un 4 o un 3 por ciento por eso mencioné hace un rato de que ya hay otras cripto monedas que te ofrecen un 5 por ciento y no te exigen que tú tenga un pc encendido 24 7 que te ahorrarías en energía y no sacrificarías a que se queme tu gpu o que se queme tu pc porque si te exigen una computadora con buenos requerimientos significa que tu computadora tiene que tener una gráfica buena para ello poder hacer las transacciones no así que cuéntame qué piensas aquí en la caja de comentarios si te gustó este vídeo suscríbete dale like para que llegue a más personas te voy a dejar este enlace en la descripción para que te a ver para ver si qué sé yo te animas y quieres hacer hoarding si quieres hacer staking con ethereum 2.0 este es el tiempo te muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima